¿Preparando para el Día del Niño? Sí, estamos preparando con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con todas las chicas acá, como la ven trabajando. Esperamos a todos los niños que vengan a festejar su día. Estamos preparando lindas cosas, lindas sorpresas, todo para ellos. Bueno, estamos esperando el clima que nos ayude. Entonces queremos, si hay mal tiempo, se va a realizar en el Club Mickey. Nosotros somos un grupo de justicialistas que comenzamos a trabajar y formamos una rama femenina, bueno, conjuntamente con toda la unidad básica y todos los peronistas unidos, por fin, estamos organizando el Día del Niño. Bueno, el domingo lo vamos a esperar a todos los chicos, va a haber juegos, vamos a merendar acá, va a haber chocolatada, torta frita, pochoclo, un poco de todo. Los chicos van a tener para una merienda, para disfrutar el día, su día, y va a contar con muchos juegos. ¿Dentro de esos juegos, con qué se puede adelantar? Bueno, va a haber carrera de embolsado, va a haber un mural, entonces los chicos pueden pintar, colocar sus manitos ahí. También va a haber payasos, que van a hacer bailes, el juego de hula hula, o sea, va a haber juegos para todas las edades. Y vemos que están armando sorpresitas, ¿se puede decir? Sí, las sorpresitas se van a hallar una cada uno, los chicos tienen golosinas y tienen sorpresitas, tienen juguetitos adentro también. ¿Y qué pasa con los distintos premios que vemos que hay aquí? Bueno, esos premios los vamos a sortear a finalizar el día, sorteamos entre todos los chicos que le vamos a dar un numerito y se hace el sorteo en ese momento. Así que ese mismo día se van a ir con un regalo. Sí, sí, todos se llevan algo. Esa es la idea, de que pasen un lindo día con juegos, chocolatadas, torta, y además el sorteo de un juguete grande. ¿Para estos regalos, estos sorteos, las sorpresitas, los fondos, de dónde lo obtuvieron? Fueron donaciones que un poco cada uno trajimos. Fuimos a pedir, también donaron y etc. Recordanos, día, horario y lugar. El día es el domingo, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar acá, ya están invitados todos los nenes por la escuela, los jardines, y Presidente Perón y Fischer, en la unidad básica. ¡Gracias!